...toqueo de Smolgut hacia adentro, a punto de perder, Smolgut triple frontal delante de Jean-Pierre, tri, tri, triple para abrir el partido, Tomás Smolgut ha salido y a correr, la bola rápido para Givan Jackson con el dorsal 56, pick y repick, cinta a media distancia, adentro, está enrachado y lo sabe, Jiménez encuentra en la esquina Alex Tamayo, va a levantar el triple, tri, 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 triple de Tamayo, ...de Jean-Pierre tiene que atacar Jorge Jiménez a marzo, lo rompe con el cambio, por detrás, la bandejeita, la veteranía, Jorge Jiménez, estos son años, estos son muchas temporadas, ...de frente ante Jackson, el más potente del estudiante, buena finta, se levanta con la izquierda, dos puntos, vuelve a empezar a la menor, que la tiene Alex Tamayo, quiere jugar el pick and roll con Sorokin, no hay cambio, defiende, buen cambio de mano de Tamayo, 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 tri, 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 Levantar el triple, triple. Ahora en el último instante a Sesea, Givan Jackson. Ahora recibe otra Givan Jackson, media distancia. Este es un hilito de dos, Givan Jackson. La esquina para el derecha, rompe hacia adentro. Otra vez ante Jean-Pierre. Esto sí que va a ser canasta. En el momento el Moyen no ayuda. Se gira hacia su izquierda a la suelta. Con la derecha canasta. Héctor a punto de irse fuera. La va a salvar hacia... Diego, conexión Héctor. Diego, salta al 2, Jackson. Pase fuera para Gueye, lleva dos triples. El tercero para abrir el cuarto. Fuera para Gueye, quiere el cuarto triple, rompe hacia adentro. Extra pas para Smallwood, Canas. Donde el Menorca. Sale todo bien hasta el final de Parla. Ataca ahora Jackson, tira media distancia. Su tirito, canasta de Jackson. Dos, paradita de tres. Falla, rebote de Smallwood. Tapón, rebote. No le sale, va a ser... Dos más, uno de Smallwood en el tercero. Contra Pablo. Se gira Smallwood. Carastor al contraataque. El Moyen. De la defensa de Jackson con un reverso. Se la deja Jackson. Va a levantar el triple punteado. Le da igual el triple. Lleva Jackson. La sensación de Menorca. Haciendo ningún daño menor pérdida. Ahora sí que mete el triple al derech. Arrachas. Y de momento le ha entrado este triple. Responde rápido Gueye con su cuarto triple del partido. Sorokin dentro. Defensa de Imanol, pero canasta del ruso. Inteligente en las salidas. Ahora ya están aquí cada una a la lucha por su lado. Ahora va Pablo Suárez. Después de la recuperación de Gueye. Son 86 puntos de momento. Es una anotación alta, pero no superará los 100 puntos en principio. Bueno, a no ser que... Fuera para Gueye. Quiere otro triple más. Gueye lo consigue. Fuera para Gueye.